Con tres Copas de Campeones en su vitrina, el Real Madrid inicia un nuevo camino a la historia con una exhibición de fuerza en su mejor encuentro con Lopetegui. En una nueva era sin Cristiano Ronaldo ha tumbado a la Roma 3-0 con el mejor fútbol de Isco Bale y Mariano. Al Manchester City le han salido caros sus errores defensivos y ha perdido 1-2 con el Olympique de Lyon en su estreno en la Liga de Campeones, una inesperada derrota que le deja poco margen de error si quiere clasificarse como primero de grupo. Mientras en Mestalla las protagonistas han sido las lágrimas de Cristiano Ronaldo expulsado con roja directa, a pesar de la inferioridad numérica, el Juventus de Turín se llevó la victoria entre el Valencia al imponerse por 0-2 gracias a dos penaltis transformados por Chanic. Esta primera jornada de la fase de grupo se ha dejado además como resultado la victoria del Ajax y el Bayern, que se colocan en cabeza del grupo E, y del Lyon, que se coloca primero del grupo F.